tributaria es mucho más que eso. Bueno, vamos con Daniela Mejía, ella nos tiene todos los detalles sobre lo manifestado por el presidente del Congreso hoy en torno a ese tema. Pese a los fuertes cuestionamientos, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mantiene su palabra de realizar una consulta popular para aprobar la ley de justicia tributaria. Esto debido a que hasta el momento no se cuentan con los votos necesarios para su aprobación dentro del Congreso Nacional. Abrir el espacio para consultar al pueblo y consultar al pueblo, yo quiero desmentir eso que dicen todos los que digan que es ilegal, que es inconstitucional, que no solo lo digan, que lo demuestren jurídicamente, yo los reto a que me demuestren un artículo de la constitución que diga que no se le puede consultar cualquier tema del pueblo hondureño. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. Que la ley prohíbe las consultas populares sobre temas tributarios, es una prohibición legal. No tienen los 65 votos que se requiere para la ley de justicia tributaria, imagínese 86 para el tema de la consulta, dicho sea de paso, hay que mandarlos a leer la constitución o van a salir con la verdad número 285. A criterio del Consejo Nacional Anticorrupción, la consulta popular se quiere utilizar con otras intenciones. La verdad que la consulta la entendemos y es una figura totalmente legal, pero el punto en qué momento hacerlo y por qué hacerlo y qué consultar o qué se quiere disfrazar en esa consulta preguntando una cosa y luego desviando el tema a otra. Yo creo que nosotros ya hemos visto cómo trabajan los funcionarios y estos políticos en este momento que estamos a las puertas de un proceso electoral, así que no nos dejemos engañar. Para otros sectores no es viable porque los costos mínimos para realizar una consulta popular son 200 millones de lempiras. Que requeriría un costo de aproximadamente unos 200 millones de lempiras para poderla hacer, ya que se requiere equipo, se requiere toda la logística para montarla, sean papeletas, llámese urna, llámese movilización, todo lo que se requiere de cara a hacer una consulta. La falta de consensos en el hemiciclo legislativo deja diversas interrogantes si se aprobará o no la ley de justicia tributaria. Lo que sí está claro es que buscar otros mecanismos como la consulta popular genera desacuerdo en los partidos de oposición. Con las imágenes de Javier López, edición de Alejandro Enríquez.